buenas bueno hoy sigo muy cachucha todavía la cabeza un montón y sobre todo aquí por acabo de pasear por la montaña con los perros y se ha levantado un aire frío muy bestia y no hace aire cuando salí de casa pero no cogió el gorro pero de mientras mientras el paseo se ha levantado una ira q ahora tengo la cabeza que me revienta pero os quería comentar una cosita y es que el viernes envié a la lista de la comunidad envié una reflexión personal que quería hacía tiempo que quería enviarla pero bueno también como soy consciente de que no todos los emails llegan porque algunos van a correr lo deseado y tal y la gente no lo ve pues también quiero dejar un poco reflejada aquí en este vídeo para vosotros y es que hay muchas personas me preguntan qué qué porque me dedico al tema de la educación canina y y eso tendría podría tener varios varios varias respuestas una que es como digo en el email rápida y fácil y la otra es un poco más compleja y más difícil de contestar no la rápida es porque muchos de las personas que estés en la comunidad sabéis que yo empecé digamos empecé en el mundo del perro gracias a una exhibición que vi en barcelona de una demostración de adiestramiento y tal entonces me gustó mucho un poco lo que se podía llegar a hacer o lo que podría bueno un poco lo que era el perro no lo que es lo que un perro podía llegar a hacer y tal y lo tipo que tenga mucho la atención siempre no me han gustado los perros siempre he sido un poco la loca de los perros en la familia allá donde llamó se había perros me quedaba con los perros y familia que se iba a comer al restaurante o lo que sea y yo me quedaba donde los perros comía rápido y me van de los perros y era un poco la loca y entonces cuando vi esto pues enseguida me apunté a la formación eso hace 20 años y a partir de ahí pues todo lo que lleva de camino no eso sería como digo la rápida y fácil que fue a raíz de esa exhibición pero luego hay otra respuesta que me cuesta mucho contestarla de modo directo porque no sabría ponerle palabras pero sí que a modo indirecto te podría decir que en esta profesión primero que vivir de esta profesión es bastante difícil es muy difícil tiene muchos altibajos es muy inestable y luego el mundo del perro es muy amplio con lo cual aunque tú empieces en el mundo del perro hay tantas variantes hay tantos caminos que a veces no sabes bien bien hacia dónde dirigirte y la propia vida te va llevando a lo mejor tú te vas hacia un lado y la vida te lleva hacia el otro qué quiero decir con esto yo cuando empecé en el mundo del perro hace 20 años evidentemente se administraba no se trabajaba como se trabaja ahora sino que se hacía única y exclusivamente el tema del adiestramiento tradicional y cuando digo tradicional es tradicional lo que se llama lo que se llama ahora la vieja escuela por suerte cuando terminé mi formación me metí enseguida en el mundo del perro de rescate acá estuve unos seis años y esa etapa me hizo ver otra parte del perro me hizo conocer una parte para mí mucho más bonita del perro y evidentemente la parte humana no deja de ser rescate hacia personas aunque lo haga el perro pero es como que te abre yo siempre digo que la etapa del grupo de rescate para mí fue la mejor etapa de toda mi vida porque es una no decir profesión porque no es una profesión pero sí que es una disciplina podemos decir en la que pues llena bastante decir que el alma aunque sea un poco así pero la verdad es que sí el caso es que después de descubrir esta parte nueva para mí del mundo del perro con una manera de trabajar completamente diferente que luego años después han querido ponerle nombre como que patentarla como algo novedoso y yo cuando leo luego esto que sale como nuevo yo pero si así es como trabajaba hace 20 años pero dentro digamos del mundo del perro de rescate no tanto del adiestramiento el caso es que no hay nada nuevo para que se reinventa quizás no o se adapta a otras disciplinas pero luego nuevo realmente poca cosa del mundo del perro como digo después de esta de esta etapa claro te vas dedicando al mundo del perro como digo es muy inestable sobre todo cuando comienzas evidentemente pues tenías que combinando trabajos normales vamos a poner de normales y combinándolo con lo con tu pasión digamos no porque lo típico que se decía era que trabajan un trabajo normal y tu vocación o tu ocasión o lo que te gusta hazlo en tu tiempo libre sea un poco como el mantra que se decía antes y por desgracia aún se dice yo creo que es el mayor error que se le puede decir a un joven que está empezando en el mundo en el mundo real laboral pero eso sería otro debate completamente diferente bueno el caso es que yo evidentemente pues trabajaba en el mundo laboral normal y en mi tiempo libre y fines de semana pues me dedicaba al mundo del perro qué pasa que mientras me dedicaba a este mundo del perro de la manera como digo fuera del mundo de rescate ya a nivel más particular claro lo que se hacía era lo que te digo típico adiestramiento todo se solucionaba con adiestramiento porque no existía el concepto de modificación de conducta ni nada por el estilo ni mucho menos de trabajo emocional ni nada de esto pero no me gustaba a saber algo que decía digo no digo yo me quiero dedicar al mundo del perro pero de esta manera no digo así así no así lo quiero pero no terminaba de encontrar el qué paralelamente pues en los trabajos que iba haciendo en los trabajos que va trabajando yo sí os como siempre muy inquieta y he cambiado mucho de trabajos porque cuando estoy en un mismo esa digamos es como el gen emprendedor lo que como te quieren meter en un trabajo con una cosa fija y tal te quema por dentro entonces lleva cambiando mucho de trabajos porque no terminaba de encontrar mi sitio mi sitio lo encontraba en el mundo del perro sabía que visitaba en el mundo del perro pero no encontraba la manera de cómo dedicarme al mundo del perro que me llenara realmente porque digo el mundo del perro es muy amplio y como mi paciente pero de rescate pues tuve que dejarla de lado porque ya sabéis que no es algo que es remunerado ni te puedes ganar la vida con ellos sino que es algo aparte entonces tienes que elegir en este trabajar o dedicarte a esto porque eran muchos muchas horas muchos días a la semana y evidentemente los terremotos no te avisan 15 días antes para avisar el trabajo sino que es de un día para otro de una hora para otra total que habían hay muchos problemas en ese sitio el caso es que después de varios años en los trabajos que lleva lleva entrando había una cosa en común que me decía mucha gente y a mí me sorprendía porque yo precisamente muy ducha en las relaciones con las personas no soy o nunca he sido y muchas personas me decían dice tía dice pero porque no te dedicas a la psicología psicología humana porque digo entonces no no se conocía la psicología canina a pesar de la de que la titulación que tengo pone y trata de la psicología canina pero a nivel de a nivel de campo no se trabajaba realmente la psicología canina entonces me decían que porque no me dedicaba a la psicología humana que porque no la psicóloga porque tiene como un bueno con una actitud natural de cara a escuchar a bueno hasta un poco apoyar a las personas con mucha diplomacia y la verdad muy diplomática en fuera de la familia porque luego realmente con la familia soy un poco más exclusiva pero fuera de ahí pues sí que me tengo este factor no y caro especiales yo no digo por la psicología no la psicología humana no digo yo que digo yo lo que quería era trabajar con los perros pero tiene que encontrar la manera y muchas veces con mis amigos y tal especie amigos y entonces me dedicaba al mundo del perro y tal hacia visitas y decía no 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 es así no es de la manera y muchos de los amigos me decían dice pero pero al final te dedicas al mundo del perdigo sí pero no digo no es la manera en la que quiero dedicarme al mundo del perro y todo esto van pasando los años van pasando los años y entonces de ahí me fui derivando hacia más hacia la modificación de conducta hacia las vidas a domicilio y entonces ahí encontré una conexión entre la parte de psicología humana con la parte de la psicología del perro porque yo me daba cuenta que para que la gente pudiera al resolver o tratar o trabajar el problema de comportamiento del perro tenía que cambiar la manera de comunicarse la manera de entender la persona al perro y esto hubo un cambio muy drástico de una época para unos años para otro en plan de que se dejó de ver al perro como una máquina de distramiento supuestamente porque todavía hay sectores de los que tal vez como una máquina pero bueno a nivel general se dejó de ver al perro así y la gente empezó a entender qué el problema del perro ya no era tanto del perro pero esto costó mucho empezó a entender pero costó mucho entrarlo digamos en las viviendas pero poco a poco la gente fue viendo y la gente y nosotros un poco los profesionales también de que y eso fue una de las cosas que yo más me di cuenta y empezar a ver ahí la conexión de que trabajando con la parte de la psicología de la persona llegabas a la psicología del perro porque el aprendizaje empieza en la persona para terminar en el perro no puedes enfocarte solo en el perro porque al final pero forma parte de tu familia forma parte de la convivencia diaria es una parte integrante de tu casa de tu vida y está muy conectado contigo y con la familia con lo cual no es un ente aparte no es un no es una caja de zapatos en la que exactamente individual sino que forma parte de ti por lo tanto hay una conexión y una relación y una comunicación entre tú y tu perro por lo que si tú quieres cambiar parte del comportamiento que tiene el perro tenemos que empezar a trabajar desde la parte de la comunicación nuestra para con el perro esto me llevaba muchas veces horas y horas y horas y yo me daba iba dando cuenta de qué de qué yo voy a las visitas realmente y pocas veces toco al perro realmente pocas veces trabajo directamente con el perro trabajo directamente con la persona para enseñar a la persona la manera de cambiar diferentes hábitos diferentes costumbres diferentes manera de comunicarse con el perro para que el perro cambie su manera de comportarse porque si tú cambias el perro cambia pero tenemos que cambiar eso es un poco la 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 piedra angular de todo esto y me daba cuenta de esto incluso me llega a estar hasta cinco horas de visita hablando y hablando y hablando y trabajando con los perros y tal pero sobre todo hablando y explicando y hacer entender y me daba cuenta de que hay mucha carencia de que es realmente el un perro y qué necesidades reales tiene realmente un perro y por eso bueno poco mi trabajo con cuando voy a domicilio y cuando hablo con las personas y con el tema del blog y canal de youtube y tal no es tanto enfocarme en la parte de entrenamiento en sí la parte práctica tanto sino entender qué es realmente un perro la psicología del perro y qué necesidades reales tiene el perro si no entendemos esto por mucho que vayamos a la parte práctica es como dar palos de ciego en plan voy a ir probando cosas y algún día saldrá tocaré la flauta vale pero yo creo que es que es como empezar la casa por el tejado creo que primero tenemos que entender la base de que es realmente un perro que necesita mi perro conocerlo como animal conocerlo como raza y como y conocerlo como especie porque tiene unas necesidades tiene una psicología diferente a la humana entonces ni podemos entender al perro como un niño ni podemos entender un perro como un todo porque cada perro también es individual dentro también de una misma raza cada individuo también es individual pero les une unas características que más de forma más intensa o menos intensa condicionan también su comportamiento y su carácter y su temperamento y todo esto lo tenemos que tener en cuenta y todo eso tenemos que saberlo y tenemos que integrarlo vale bueno esto es un poco la reflexión que que os quería comentar podría explicar muchísimos casos en los que el no entender esto ha puesto la vida en la vida del perro en riesgo no esto lo comentaremos un poquito más adelante os iré comentando casos y esto en la que está en la que la falta de este conocimiento que creo que es vital e indispensable a la hora de poder convivir con tu perro de forma muy armoniosa y y muy equilibrada más allá mucho más allá del entrenamiento y del adiestramiento que para mí eso es un si tú tienes la primera piedra bien puesta la primera la base de la primera piedra bien puesta el resto se es mucho más fácil mucho más llevadero mucho más fluido quizás no te hace falta tanto adiestramiento para tener al perro o para querer tener algún perro educado al igual no te falta enfocarte tanto en su educación y si has sentado una buena base de entendimiento para entender a tu perro porque una cosa viene casi relacionada con la otra bueno no me enrollo más que tengáis un muy buen lunes ya sabes que a mí se me ha ido un poco la olla con esto si ha llegado hasta el final te felicito escríbeme algo aquí abajo en plan de que ha llegado hasta final del vídeo porque al final estoy viendo que son 15 minutos y que para es un buen lunes yo no voy a llegar a casa a ponerme la estufa porque tengo un frío me la dices hasta luego chao chao gracias